Hoy me despierto pensando en ti En tu ternura que me hace feliz Día y noche yo sueño contigo Mi intención es ser más que tu amigo Ya no aguanto las ganas de verte Abrazarte y a mi lado tenerte Te prometo que si estás a mi lado Serás feliz y tu amor yo habré ganado Ay amor, tu alegras mi corazón Mi estrella del cielo, al que siempre quiero Yo digo te amo y que sepa el mundo entero Yo no puedo dejar de amarte, yo quiero cuidar Quiero ser esa persona que siempre te va a amar Eres tú mi consentida, tú estás llena de bondad De ti me enamoré y nunca lo negaré Estás en mi mente y en mi corazón Por ti doy yo mi vida, por ti esta canción Te amo mi pequeña, mi luz, mi ilusión Contigo hasta la muerte tú y yo Ay amor, tu alegras mi corazón Mi estrella del cielo, al que siempre quiero Yo digo te amo y que sepa el mundo entero Te prometo que yo nunca te voy a olvidar Ya verás que mientras viva junto a ti voy a estar Prometo ser tu piel y nunca abandonarte Siempre voy a cuidarte y amar Hoy me despierto pensando en ti En tu ternura que me hace feliz Día y noche yo sueño contigo Mi intención es ser más que tu amigo Ya no aguanto las ganas de verte Abrazarte y a mi lado tenerte Te prometo que si estás a mi lado Serás feliz y tu amor yo habré ganado Ay amor, tu alegras mi corazón Mi estrella del cielo, al que siempre quiero Yo digo te amo y que sepa el mundo entero Ay amor, tu alegras mi corazón Mi estrella del cielo, al que siempre quiero Yo digo te amo y que sepa el mundo entero Para expresar el amor Existen varias maneras A través de cartas, a través de poemas Pero yo te expreso a través de esta canción Desde el fondo de mi corazón